Una palabra, una mirada, tan solo un gesto, un busco de ti Y sigue, el sentimiento, el pacto Una palabra, una mirada, tan solo un gesto, un busco de ti Una sonrisa, de esas que hablan, me hacen sentir cosas, que no me atrevo a decirte Una señal, que le dé vida a mi esperanza, que puedas notar, que este hombre te ama Porque estoy, enamorado por primera vez, sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme, pero no me ves Que estoy, imaginando tu piel con mi piel, los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día, en que tu me digas Te amo también Porque el primer amor, nunca se olvida El pacto Ahí va Una señal, que le dé vida a mi esperanza Que puedas notar, que este hombre te ama Porque estoy, enamorado por primera vez, sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme, pero no me ves Que estoy, imaginando tu piel con mi piel, los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día, en que tu me digas Porque estoy, enamorado por primera vez, sintiendo cosas que nunca pensé Soñando solo con que llegue el día, en que tu me digas Te amo también I love you I love you I love you